Este viernes, choferes de la Ruta San Francisco de Macorís-Santo Domingo denunciaron que continúa el conflicto en el sindicato, dadas las supuestas irregularidades y la negativa de pagar a los choferes el dinero adeudado. Entonces, eso es lo que queremos, que los dueños comprendan que son ellos los que tienen que pedir, porque uno es chofer y uno no tiene que pedir, y ellos son los que invirtieron para que mañana tengan un beneficio. ¿Ustedes tienen algún dinero en fondo para beneficio de todos? Ellos hay un dinero en fondo, pero ellos lo cambiaron. Oye, hicieron tres cuentas. Hay una cuenta de los choferes, que son 50 pesos que dejan ahí. Ellos meten 2.500 pesos diarios sin marcar. 2.500 pesos sin marcar para la cuenta de ellos, de los dueños solamente. Ya los choferes son 50 pesos nomás que les toca. Exigen una salida al conflicto para evitar mayores inconvenientes. Que los dueños, que por favor, que resuelvan ese caso, que no vamos a estar en esa checha todos los días. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que pedir. ¿Cuánto dinero tienen que entregarle a cada chofer? Ellos le ofrecieron de los 50.000 pesos cada uno. Hoy parece que se lo encuentran muy caro, muy alto, y no lo quieren dar. ¿Cada qué tiempo ustedes deben cobrar ese dinero? No, no, eso es por el pago de la casa, que nosotros los choferes lo pagamos. Si nos vamos a leyes, nos toca un 30%, y ellos nos tocan un 70%. Que más, mucho, mucho, porque esta casa, ¿cuánto no vale? ¿Qué dice el presidente de esta rueda? El presidente está de acuerdo, son algunos dueños que no quieren dar enfrente. ¿Me entiendes? Dan enfrente ahora, pero ahorita salta con otra cosa. Y yo les exijo que, por favor, que se pongan de acuerdo. Para el NTN, su noticiero regional, esto es Daniel Vigalona.